¿Han visto al monstruo del lago Ness? ¿Por qué? Porque dice Adivinó, hizo las predicciones de los ganadores de la Copa Mundial So, letter E Number 3 Mountain monster, a fake So, this is letter C, hoax Porque recuerden, hoax es un fraude, es un engaño Entonces, esto es un fraude, dice Un fraude, incluso dice aquí Fake es fraude también Number 4 This is letter D, theory Es una teoría, dice New discoveries are just aliens Sugieren los aliens que han construido las pirámides So, this is a theory Number 5 Letter B, mystery Who built the pyramids, dice Es un misterio ¿Quién construyó las pirámides, dice? Bueno, los egipcios, pero ya bueno De acuerdo al periódico Number 6 Cloud looks like a UFO This is letter F, trick photo Han juntado las nubes, las han editado para que parezca un ovni So, this is a trick photo And here Now we are going to complete the chart using these words And we complete the chart We are going to classify according to True, cierto Might be fake Might, podría Be fake Ser falso Podría ser un engaño And fake, falso Engaño totalmente So, we are going to classify these words in this chart The first Rumor Rumor, ¿no? Igual que español Duffel Duffel es dudoso Myth Mito Suspicious Bueno, es similar al español Definite 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 significa preciso O cierto O algo muy evidente Scam Estafa Engaño Proof Prueba And positive The word positive is positivo o favorable So, you are going to complete this chart Classify the words, okay Make a pause and classify Ready? Okay So, now we continue with part number three Z vaca Oh . I